Buenas tardes, mando un saludo Mira que bonito pelo, no hombre, hasta brilla bien hermoso Ay, 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 vosos me encantan Ah si, saludos a Narconoticias Ay, 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 que miedo Besos pues para todos vosos, así no se peleen Hay miles, aquí miren esta trompita bien sabrosa Ok pues no, ay, ay, ay Que amargos son eh, ay, que miedo